¡Bailamos baby! Y es la cerrada contra el candado Y reventaba la puerta negro Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Atenrizar el que es tanto encerrado Pazán entre themselves Y es la cerrada contra el cerebro Pero la puerta no está por el pueblo De tu cuerpo entro, estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Allá para los padrinos de la música Directamente de la Tazay, ¿cómo se llama? A mi compadre Armino, a mi compadre Alejandra Bienvenidos a esta noche A mi niña compadre y madre Que si yo sube el amor, no se lo Y si se amaron también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no está culpable De tu cuerpo entro, estés llorando Oh, mi querida y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Oh, mi querida y yo te quiero Oh, mi querida y yo te quiero Grito por letras de oro Para que tu no hay cosa Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Por eso lo ves medio borrado Por eso lo ves medio borrado Por eso lo ves medio borro Puedes bajar y no bajo nada. Eres todo, señor, el amor en fin de nada, pero el recuerdo que lleva es el dolor por acá. Un saludo para las historias y es el castellana y el perro. Ya con esta vestido ah, le vas a dar esta mierda. ¿Para qué modo hoy tú llevas el día más real hasta que muera? No te preocupes por mí. No, necesito la fuerza. Alza los ojos y mira, oh, qué es escrito en el cielo. El deseo. Pero no brilla en mi olfador por ese cantillo cero Para, que si alguien te queda leh, que yo siempre voy a decir Lo que vi el trencillo es cuestión de olvidar Las heridas de amor que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Me dolió tu traición No lo podía negar Fue una mala experiencia Pero el vivo pereza y el cuidado de mí Que a los ojos no se crean No vuelvo a ti y otra vez Que en mi alma Tú me necesitas de llorar y llorar Y la calma mi alma Por todo este dolor Yo no tengo algún record De este amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había crecido Es cuestión de olvidar Que ahí va la gente ¿Cómo te dice? Tu calda ¿Cómo te dice? Se lo sigue Como te dice yo Y que no tu trasera No fue fácil lograr, arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar y dañar para mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar y llorar Con todo este dolor lo tengo alegro reto que se ha rodeado en la enfermedad Mi dolor se acabó, lo que había recibido esfuerzo y saborea El que se va a querer como le dijeron El que no sufrá su pelea